¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que me querían y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Di algo Víctor, esta noche nos vamos Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Un sueño De nada Y me siento como un cobarde Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos, tu y Dios Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, todos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos, tu y Dios Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, todos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Música Ahora sí Ya estoy solo en el mundo Música Solo, solo en el mundo vagando Música Música No me importa si algún día me muero Música Nada más que me entierren cantando Música Música He pasado mi vida rodando Música He pasado mi vida tomando Música Pero juro que de hoy en adelante Música Me verán nada más tomando Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Música Y este día que yo ya me muera Música Música Yo no quiero oírlos llorar Música Lo que quiero es que lleven guitarras Música Para oírlos a todos cantar Música Si algún día De veras me quiso Música Y que salga De su corazón Música Quiero oírlos Que lloren muy fuerte Música Música Y me canten esta humilde canción Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Que casualidad Que nos encontramos Hoy en este día Música 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 Que me acariciabas Que me acariciabas Y me despertabas Con tus amores Música Que casualidad Encontrarnos otra vez Música Música Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Música Si vieras Que venía Pensando en ti Música Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino Música Música Que casualidad Música Que casualidad Música 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 Hace mucho tiempo Que no te miro Como has estado Música Si vieras Que venía Pensando en ti Ahora que estamos Me da tanto gusto Sería el destino Música Que casualidad Que casualidad Música Te extraño mucho Música 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 Y me haces falta Música Música No tengo a quien Me acariciar A cariciar Música Música Si no es así Música Música El tiempo y lejos De ti Música Música Me hizo adorarte Me hizo adorarte Música Música Y yo mismo Comprendí Lo que te pido Música Música Lo lindo de ti Música Es que me sabes que Música Música Lo bueno de ti Música Música Es que me haces comprender Música Me hiciste saber Música 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 Que tu amor es muy lindo Y muy puro Música Que si me faltas tú Música Música Mi vida Música Mi vida Sería un martillo sin... Música 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 Me hiciste saber Música que tu amor es muy lindo y muy puro, que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin. Música Si supieras chaparrita cuánto te amo, es porque tú eres el bien de mi vida. Música Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale, correspóndele a mi amor. Música ¿Para qué quieres, amor, es fingido? Música ¿Para qué quieres, amor, es que tengan dueño? Música Chaparrita toda la noche este sueño y ándale, ándale, Música ¿Para qué quieres, amor, es fingido? Música Música ¿Para qué quieres, amor, es que tengan dueño? Música Chaparrita todas las noches este sueño y ándale, ándale, Música Correspondele a mi amor. Música Música Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Música Pues como no, si me sobra razón. Música Porque la joven que amaba en un tiempo, Música Ahora es dueña de otro corazón. Música Música Como a las once se embarca Lupita, Música Se va a embarcar en un buque de vapor, Música Música Que yo quisiera formarle un chubasco, Música Y detenerle su navegación, Música Música Como a las once se embarca Lupita, Música Música Se va a embarcar en un buque de vapor, Música Y yo quisiera formarle un chubasco, Música Y detenerle su navegación, Música Y detenerle su navegación, Música 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 Mañana pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí, Música Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, Ponte muy contenta porque estoy aquí, Música 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 Gracias porque volviste, muchas gracias, Música Música Si vieras que amarga y triste es la soledad, Música Sentí que sin tu presencia iba a morirme, Música Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya, Música Música El llanto que por ti lloro sale del alma, Música Son puras gotas de sangre del corazón, Música Mi vida sin tu presencia no será vida, Música Música Y yo no quiero vivirla más sin tu amor, Música Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte, Música No olvides que aquel que mata es un criminal, Música Música Y tú con abandonarme me das la muerte, Música La gente que nos conoce, que pensará, Música Música Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte, Música Música No olvides que aquel que mata es un criminal, Música No olvides que aquel que mata es un criminal, Música Y tú con abandonarme me das la muerte, Música La gente que nos conoce, que pensará, Música Música Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, Pero no para olvidar, Música La pena que me aniquila, Música La pena que me aniquila, Música Muy dentro quiero sentirla, No me la quiero arrancar, Música Quiero llevar esta pena, Música Es todo lo que me queda, De lo hermoso de tu amor, Música Música Lo que me resta de vida, Quiero llevar esta herida, Quiero llorar por su amor, Música La pena que me hace garras, Con canciones y guitarras, Y yo la quiero saborear, Música Que no se apague la lumbre, Y que se haga una costumbre, Sufrir y también llorar Música No pude lograr su amor, Y gozo con el dolor, Que me sirvan más tequila, Música Música La recuerdo con delirio, Y me río del martirio, Al no poder conseguirla, Música La pena que me hace garras, Con canciones y guitarras, Y yo la quiero saborear, Música Que no se apague la lumbre, Y que se haga una costumbre, Sufrir y también llorar Música Cuando sientas deseos de dejarme, Música Música Si me dices también el motivo, Música Ya verás que sabré agradecerte, Música No te vuelvo a estorbar en la vida, Música Aunque sienta de veras perderte, Música Música Hay un dicho que tal vez conoces, Y me queda la pura medida, Música Porque yo al que se muere lo entierro, Música Y el amor que se va se me olvida, Música Es que yo haya nacido de piedra, Música Se acostumbra uno a todo en la vida, Música No habrá haber una gota de llanto, Música Del amor que de mi se despide, Música No es orgullo ni nada de nada, Música Vale mucho que estemos de acuerdo, Música Quiero todo muy bien entendido, Música Si tu amor es de veras sincero, Música Yo también he de serlo contigo, Música Y el que juegue con cartas marcadas, Música Que le toque sufrir el castigo, Música No ha de haber una gota de llanto, Música Del amor que de mi se despide, Música Fue su orgullo ni nada de nada, Música Pero puede que nunca me olvide, Música Si siempre he tratado, De ser buen amigo, Disculpenme Música Si acaso un castigo, Tengo merecido, Música Lo aceptaré, Música No tienen la culpa, Si estoy muy herido, Música Me marcharé, Música En este momento, De aquí me retiro, Música Música Que desperté de mi sueño, Música Que desperté de mi sueño, Música Caray, Música Que de pronto me he dado de frente, Música Con la realidad, Música Como mi sueño es muy bello, Música Caray, Música El más triste y amargo, Mi despertado, Música Yo no quiero ofender a mi gente, Mejor me iré, Música Música Y que el vino me esté haciendo mal, Música Lo que pasa es que estoy inconforme, Música Porque mi destino, Me quiere robar, Música Lo que fuera el amor de mi vida, Música Lo que es para mi vida, Fue amor de verdad Música Donde quiera que te hayes amor, Escúchame Música Si en un sueño, Visito tu almohada, Discúlpame Música No es que quiera volver a mirarla, Música Y que el vino me esté haciendo mal, Música Lo que pasa es que estoy inconforme, Porque mi destino, Me trata muy mal Y ahora estoy ofendido conmigo, Porque nada pido, Ni sé perdonar Música Nadie me puede ver en tu casa, Todos me miran con gran desprecio, Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos, Pero que tal si te compro, Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, Para perderme contigo Música Pero yo no te quiero hacer daño, Quiero que seas feliz y dichosa, Pero los de tu casa se oponen, Nunca te dejarán ser mi esposa, Pero que tal si te compro, Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, Para perderme contigo Música Yo siempre te he querido, de veras, No sé si tú también lo habrás hecho, Pero tus familiares de plano, Siempre me ven con triste, Te desprecio, Pero que tal si te compro, Para llevarte conmigo, Te llevo lejos, muy lejos, Para perderme contigo Música Quiero que mereces, Quiero que mereces, A la luz del día, Música Si les gusta bueno, Y si no ni modo, Música Música Ya mi vida es tuya, Y la tuya es mía, Música Que la gente diga, O que la gente calle, Música Música Si el pecado es nuestro, Ya lo sabe Dios, Música Pero de este mundo, No le importa a nadie, Si por tanto amarnos, El día de morirnos, Se nos niega el perdón, Música Que nunca la gente, Pasar orgulloso, Por la media calle, Y gozando del sol, A la luz del día, Me miro en tus ojos, Cuando tú me besas, Y me hablas de amor Música Que la gente diga, O que la gente calle, Música Si es pecado el nuestro, Ya lo sabe Dios, Música Pero de este mundo, No le importa a nadie, Si por tanto amarnos, El día de morirnos, Se nos niega el perdón, Música Y en donde a la gente, Pasar orgullosos, Por la media calle, Y gozando del sol, A la luz del día, Me miro en tus ojos, Cuando tú me besas, Y me hablas de amor, Música Música Haciendo el reto, Que aparentemente, En broma, Tú me hiciste, De ver si puedo, Lograr encontrar, Con quien sustituirte, Música Música Tal vez tú piensas, Que a mi edad, No puedo, Conquistar a nadie, Música Tal vez tú piensas, Que a mi edad, No puedo, Conquistar a nadie, Música Conquistar a nadie, Música Recuerda, Que soy el mismo, Que en el pasado domingo, Todavía te entregaste, Música No más, Piénsalo bien, No más, Piénsalo bien, Que a mi me diste todo, Sin ponerme condiciones, Música Si a ti te conquisté, El día que te canté, Aquellas tres canciones, Música Tal vez tú piensas, Que a mi edad, No puedo, Conquistar a nadie, Música Recuerda, Que soy el mismo, Que en el pasado domingo, Todavía te entregaste, Música Música No más, Piénsalo bien, Que a mi me diste todo, Sin ponerme condiciones, Música Música Si a ti te conquisté, El día que te canté, Aquellas tres canciones, Música Tal vez tú piensas, Que a mi edad, No puedo, Conquistar a nadie, Música Recuerda, Que soy el mismo, Que en el pasado domingo, Todavía te entregaste, Música Música Recuerda, Que soy el mismo, Que en el pasado domingo, Todavía te entregaste, Música 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 Tú naciste para mí, Yo nací para ti, Música Música Como el labón, Como el labón de cadenas, Música Para unirnos entre sí, Música Música Que cadena tan hermosa, Música Nos mandó Dios por amor, Música Unidos como cadenas, Música Eslabón por eslabón, Música Con que placer te comparto, Música Y este pobre corazón, Música Y este pobre corazón, Música Unidos toda la vida, Música Corazón con corazón, Música Unidos como cadenas, Música El labón por eslabón, Música Y este pobre corazón, Música Y este pobre corazón, Música Y este pobre corazón, Música Nos mandó Dios por amor, unidos como cadenas, el labón por el labón. Con qué placer te comparto, este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón, unidos como cadenas, el labón por el labón. Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte, ya cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción. Dejé mi casa por vivir feliz contigo. Y me pagaste como algunas pagan más. Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo. Y a esta vida no me puedo acostumbrar. A veces lloro muy cerca de las botellas. Especialmente cuando me acuerdo de ti. Si amanece no se miran las estrellas. Y oscurecen y nunca brillan para mí. Una radiola y dos amigas me acompañan. Mi casa nueva muy distinta a las demás. Tiene un letrero de color en la vidriera. Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar. Música Música Luchando con un gran dolor que aquí en mi corazón muy dentro llevo. Música Sufriendo una agonía siempre voy por culpa del amor que yo te tengo. Música Quisiera retractarme ni decir. Música Quisiera yo gritarte que no es cierto. Música Que vivo muy contento y muy feliz. Pero eso no es verdad. Sin ti me estoy muriendo. Música Distancia maldita como no te acortes y me dejas verla. Música Distancia maldita como no me llevas para morir con ella. Música Me cierra por el llanto. Mis manos ya comienzan a temblar. Y estarlo en soledad. Sin ti me está matando. Música Distancia maldita como no te acortes y me dejas verla. Música Distancia maldita como no me llevas para morir con ella. Música Mi vida casi llega a su final. Música Mis ojos ya se cierran por el llanto. Mis manos ya comienzan a temblar. Y estarlo en soledad. Sin ti me está matando. Música Música Como el agua del río me baja o sea abajo. Así de mis manos tu amor se me va. Música Quisiera evitarlo y me cuesta trabajo. Música Y aunque no quisiera tengo que llorar. Música Tú ya no te acuerdas de aquella noche. Música Cuando me entregaste tu amor virginal. Cuando entre mis brazos mujer te sentiste. Y lo que me diste no se vuelve ya. Música Traigo en mis labios la huella de un beso. Y un gran recuerdo que no olvidaré. Música Cuando tu cuerpo tembló bajo el mío. Cuando entre mis brazos te hiciste mujer. Música Música Como el agua del río que no se regresa. Música De más de mi vida ya no te importe. Pero hay muchas cosas que tu alma no olvida. Música Las que tu me diste tal vez sin querer. Música Traigo en mis labios la huella de un beso. Y un gran recuerdo que no olvidaré. Música Cuando tu cuerpo tembló bajo el mío. Cuando entre mis brazos te hiciste mujer. Música Llorando me alejé. Música Con un recuerdo en mi mente. Música Por tu amor dulce mujer. Música Que tu dijiste tenerme. Música Una lágrima rodó. Música Por mi triste mejilla. Música Y el recuerdo de tu amor. Música Que hace sufrir a mi vida. Música Una lágrima y un recuerdo. Música Que por vida llevaré. Música Por tu culpa traicionera. Música Bella y falsía mujer. Música Música Llorando me alejé. Llorando me alejé. Música Con un recuerdo en mi mente. Música Por tu amor dulce mujer. Música 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 Que por vida llevaré. Música Por tu culpa traicionera. Música Bella y falsía mujer. Música 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 Algo te pasa. Pero ya no eres la misma. De un tiempo acá yo te he notado diferente. No se equivoca el corazón cuando presiente. Que sin motivos se le deja de querer. Por eso quiero sin rodeos hablar contigo. Y sin temor me digas que es lo que te pasa. Si mi presencia ya no te es indispensable. Que en un segundo de tu vida yo me voy. Música Amiértame. Si es que ya en tu vida yo no valgo nada. Si de mi cariño estás decepcionada. Ya no tiene caso. Ya no tiene caso. Para que fingir. Música Amiéntame. Eso es preferible. A seguir mintiendo. Sácame esta duda. Que me está comiendo. Porque ya con ella. No puedo vivir. Música Música Amiéntame. Música Si es que ya en tu vida yo no valgo nada. Música Si de mi cariño. Música 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 Donde quiera que estés prenda querida. Música 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 Donde te hayas amor que no contesta. Música Música Con quien te andas paseando de la mano. Música Música Corazón, corazón, por quien me dejas. Música Música Que no ves que me estás despedazando. Música 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 Donde te hayas amor que no contesta. Música Música Con quien te andas paseando de la mano. Música Música Corazón, corazón, por quien me dejas. Música Que no ves que me estás despedazando. Música Que no ves que me estás despedazando. Música Cielo, porque te me nublas. Música Cuando más quiero mirarla. Música Cielo, porque me la escondes. Música Entre relámpagos y aguas. Música Si ando por ella en la uno ves. Música Y a ti no te importa nada. Música Música Cielo, pollería de estrellas. Música Que nuestro suelo iluminas. Música Por no perder a quien quiero. Música Le ando contando mentiras. Música Bajándole las estrellas. Música Sabiendo que no son mías. Música 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 Cielo, tú que estás tan alto. Música Estás más cerquita de nuestro Señor. Música Ruegale a Dios que la nubes. Muy lejos se vaya. Música Lloviendo dolor. Música Pa' que la reina de mi alma. Escoja una estrella con más resplandor. Música Cielo, pollería de estrellas. Música Que nuestro suelo iluminas. Música Por no perder a quien quiero. Música Le ando contando mentiras. Música Bajándole las estrellas. Música Sabiendo que no son mías. Música 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 Cielo, tú que estás tan alto. Música Estás más cerquita de nuestro Señor. Música Ruegale a Dios que la nubes. Muy lejos se vaya. Música Lloviendo dolor. Música Pa' que la reina de mi alma. Escoja una estrella con más resplandor. Música Música Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá ese era tu destino. Música Después que todo te falló, hoy quieren regresar. Música Y ser feliz conmigo. Música Pero tú, no piensas que mi amor, por siempre te olvido. Y exiges mi cariño. Música De veras lo siento, no podré, volverme a enamorar. Música De ti ya no es lo mismo. Música Solo espero, que entiendas que un amor, se debe de cuidar, y no jugar con nadie. Porque yo, te daba mi querer, y aun sin merecer, no te dolió dejarme. Música Ahora vuelves, buscando mi calor, diciendo que jamás, lograste olvidarme. Música Pero yo, te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Música Música Fue mucho, fue mucho mi dolor. Música Fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Música Música Mejor ya nunca vuelvas. Música Solo espero, que entiendas que un amor, se debe de cuidar, y no jugar con nadie. Música Ahora vuelves, buscando mi calor, diciendo que jamás, lograste olvidarme. Música Para ti mi amor, que tienes un gran corazón, eres fiel y con amor, me sabes querer. Música Para ti mi amor, escribo este poema, porque sé, que tienes las virtudes en tu ser, que yo he soñado. Música Para ti mujer, que sabes eludir adversidades, no sabes si no te gusta mentir. Música Para mi corazón, eres muy grande, cuando te conocí, recuerdo eras flor en primavera. Música Jamás imaginé que me quisieras, jamás pensaba ser dueño de ti. Música Para ti mujer, que eres en mi vida, fe y consuelo, no te has de imaginar cuanto te quiero, no sabes cuanto me has hecho feliz. Música Porque hoy que veo la realidad, si quieres tu bien puedes reprocharme, si tuve alguna duda de tu amor, perdóname, no quería equivocarme. Música Es para ti mi amor, que en la vida me has dado tantas cosas de ellas, porque tu eres todo, eres un amor, eres un regalo de Dios, tu eres mi estrella. Música Música No he venido a pedirte perdón, ni me siento mal. Música 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 Cada vez que me aviento un alcohol, ya no sabes que pierdo el sentido, vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque se que lo nuestro acabo. Música Música No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata, y es que le ando cantando a otra ingrata, y borracho no supe ni a cual. Música Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido, puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. Música Yo no soy como aquel que se va, que se va, pero luego regresa. Música 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 Llevarte por la senda del amor. Música Te dije, te juré y te prometí, tú hiciste un juramento que es mejor, no tiene ningún caso repetir. Música Música Que tú eres algo grande aquí en mi ser, pero hay algo que me hace desconfiar. Música Si te atreviste a abandonar a tu marido, que en un altar le juraste amor sincero. Música Si lo dejaste, para venirte conmigo, que me puedo esperar, como puedo confiar, que tu amor sea solo mío. Música 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 Quisiera yo confiar en tu querer, me duele y me da pena confesar, que tú eres algo grande aquí en mi ser, pero hay algo que me hace desconfiar. Música Si te atreviste a abandonar a tu marido, que en un altar le juraste amor sincero. Música Si lo dejaste, para venirte conmigo, que me puedo esperar, como puedo confiar, que tu amor sea solo mío. Música 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 Dices y dices que te vas, que ya no aguantas la vida que te doy, búscate un partido mejor, tal vez encuentres quien te quiera más que yo. Música Después no quieras que yo cure tus males, va a ser muy tarde cuando quieras regresar. Música Cuando quieras volver, vas a toparte con que el nido está ocupado, y que la puerta ya tiene otro cantado, después chiquita no te sientes a llorar. Música 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 Si me vas a dejar, no más tantearle el agua a los tamales, después no quieras que yo cure tus males, va a ser muy tarde cuando quieras regresar. Música 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 Voy a jugarme un amor, con una baraja de oro, pues si la gano ya estuvo, y si la pierdo ni modo. Música Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Música Música Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, vas a ver cual es la tuya, en la que vas a apostar. Música No ya después de perdido, quieras volver a jugar. Música Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a sota de oro, aparece un caballero, dispense mi buen amigo. Música Es que yo llegue primero. Música Y ni modo de reclamo, porque yo llegue a caballo, estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo. Música Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo. Música Y a veces llega a su casa, y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Música Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a sota de oro, aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Música 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 El amor de nosotros, es más grande que el cielo, es más grande que todo, es más grande que el mundo, el amor de nosotros, que el mar es más profundo. Música Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello, el amor de nosotros, yo muy dentro lo llevo. Música Por ser tierno y sincero, yo no quiero perderlo. Música Si acaso encuentro el destino, de mi vida te apartara, que venga la muerte y que me lleve, de este mundo sin ti no quiero nada. Música Música El amor de nosotros, es más grande que el cielo, es más grande que todo, es más grande que el mundo, el amor de nosotros, que el mar es más profundo. Música Música Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello, el amor de nosotros, yo muy dentro lo llevo, por ser tierno y sincero, yo no quiero perderlo. Música 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 Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza, en mi vida todo se acabó, en mi vida todo se acabó. Música 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 Solo quiero que sufra como sufro, solo quiero que sufra como sufro, y que le pueda el haberme abandonado. Música 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 Ya me voy, llevo en el alma una herida, su recuerdo no puedo olvidarlo. Música Solo sé que destrozo mi vida, que Dios la guarde y le dé su perdón. Música Música Solo siento dejar mis pobres padres, que sus consejos no supe comprender. Música Música El destino y la suerte nos condenen, yo me conformo con mi propio padecer. Música 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 Pero ya supe tu cuento, andar diciendo que yo no soy hombre pa' quererte, porque no tengo dinero, nunca podré complacerte. Música Música Yo que pensaba que tú, que tu amor era sincero, pero pronto me di cuenta, que eres amor traicionero. Música Sigue, sigue tu camino, sigue buscando fortuna. Música 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 Ahora estoy enamorado, ahora estoy enamorado, y son cosas del destino. Música Cuando yo más te deseaba, te cruzaste en mi camino. Música Cuando muy solo me encuentro, siento ganas de llorar, y mi corazón me dice, que contigo aquí estás. Música Música Si tú le diste a mi vida, consuelo, ternura y calma, prométeme mi amorcito, que nunca me olvidarás. Música Estando siempre a tu lado, que me importan las demás. Música Música Le pinté un cuatro al coyote, y me fui para la sierra. Música El coyote era el bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. Música A las primeras lecciones, se sabía lo que intentaba. Música Música Porque cantaba canciones, peleando con su guitarra, y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Música Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella. Música Cuando bajé de la sierra, me encaré con el coyote. Música Y abrazando a María Elena, le dije ya tiene nombre, porque en la ermita sagrada, nos casó el cura del monte. Música Música Él agachó la cabeza, y se fue, cobardemente. Música Pero como era coyote, se le volvió de repente. Música Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente. Música Coyote, coyote altivo, que no respetaste amores, pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones. Música 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 Cada vez que viene su ríos, mi alma va a caer, cada día yo lo veo a mi ríos, un signo bajado de pie, ríos, 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 ríos que me están matando. Música 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 Mi suerte cambiará, ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido. Música Un día con otro, la suerte andará conmigo. Música Música Entonces de mi amor recordarás. Música Música En tu casa no me quieren, por borracho y muy perdido. Música 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 En tu casa no me quieren, porque soy enamorado. Música 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 Te anda a mi lado Entonces De mi amor Recordarás Un aplauso para esta canción bonita Un día con otro Avanzamos y tenemos un saludo Para toda la gente bonita de aquí de Corpus Christi Vamos a recordar aquellos años bonitos De los sesentas y setentas De los super excitazos grandes de Ramón y Cornelio Aquí está otra de las canciones bonitas Para que la disfruten Ustedes también Avanzamos Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla y de llevar Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla y de llevar Te adoraré Y en mi pecho guardaré nuestro silencio Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca te voy a fallar Lo callaré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo callaré Lo callaré Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el muy grato Y merece absoluta discreción Lo callaré Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el muy grato Y merece absoluta discreción Música ¿A dónde van cancioneros? ¿A dónde van? Quiero quitarles el tiempo un ratito Y perdón les pido Si es que me deben llorar Música Pero es que el amor bonito Que yo tenía Música Rompió con su juramento Que me hizo un día Música Delante de ustedes cuatro Y se ha ido ya Música De nada sirvió De nada sirvió Ponerle toda mi fe Música De nada sirvió Llorarle Si ya se fue Música Música ¿A dónde van cancioneros? ¿A dónde van? Música De bajo de su ventana De bajo de su ventana De bajo de su ventana Que fue testigo Música Música Por eso quiero cantarle Por eso quiero cantarle Aunque ella no está Música De nada sirvió Ponerle Ponerle toda mi fe Música De nada sirve Llorarle Si ya se fue Música Yo sé que al verme me muestras Disgusto Música Y mi presencia te produce Enfado Música Y te hace daño Que a buscar te vengo Música Y vas huyendo siempre de mi lado Música Música Ojos que lloran sin saber de mi Música Y van llorando por el mundo entero Música Música Pero tú en cambio me muestras Música Música Y así me pagas lo que yo te quiero Música 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 Que me desprecies Es un día Que me haces Música 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 Que me desprecies Eso no me puede Música 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 Al fin y al cabo Música 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 Gracias.